Y seguimos recorriendo el país, nos vamos ahora a Santiago del Estero para un operativo de gendarmería que logró incautar una cantidad muy importante de drogas. La gendarmería incautó 33 kilos de cocaína en esta provincia. La droga estaba oculta en 31 paquetes guardados en patinetas y rojos de cable. Fíjate vos, ¿eh? Le buscan la vuelta, la creatividad, a veces pasa. Y bueno, en este caso puntual, los gendarmes lograron desbaratar este tráfico. Eran propiedad de una pareja de nacionalidad boliviana que quedaron detenidos por disposición de la justicia. Iban en un tour de compras, buscan siempre disimularse donde hay mucha gente, donde pasan desapercibidos. Bueno, evidentemente en muchos casos pasarán la droga, en otros como en este caso son descubiertos. Tenían como destino Orán en Salta, con destino a la provincia de Buenos Aires. Estaban en Orán en Salta y tenían como destino poder trasladarse hacia la capital federal. El operativo se realizó en la ruta nacional número 34, a la altura de Balanza La Tijera, ¿eh? Ahí en el interior santiagueño, una nueva red de narcotráfico que por el momento fue desbaratada.